Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Los Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. El gobierno de los Estados Unidos tiene una deuda de casi 29 billones de dólares. Hola a todos, bienvenidos a Gol México. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta directamente, la relación económica entre Estados Unidos y México. ¿Sabías que la deuda de Estados Unidos está por las nubes y que México está involucrado en este lío financiero? No te lo pierdas. Empecemos con la situación de la deuda de Estados Unidos. Actualmente la deuda nacional está cerca de los 29 billones de dólares, una cifra descomunal. ¿Qué pasa si Estados Unidos no puede cumplir con sus pagos? La falta de pago podría provocar una crisis financiera global, afectando a los mercados y minando la confianza en el dólar estadounidense. En últimas semanas es verdad que la bolsa de valores ha entrado en un momento de mucha turbulencia. Los Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. El gobierno de los Estados Unidos tiene una deuda de casi 29 billones de dólares. Y si es que el país fuese a repartir la deuda para que la paguen sus ciudadanos, cada ciudadano tendría que pagar lo equivalente a 87 mil dólares de sus bolsillos. Es un panorama bastante complicado. Ahora veamos el papel de México en todo esto. México ha presentado grandes cantidades de dinero a Estados Unidos. Primero fueron 34 millones de dólares y ahora está en la jugada para otorgar un nuevo préstamo de 50 millones de dólares. Esto no es cualquier cosa, es un riesgo considerable. Mejor, imagínense, nuestros paisanos que tanto aportan a México, los migrantes mexicanos, están enviando 34 mil millones de dólares a sus familiares. Esas remesas son la principal fuente de... Bueno, hay para destacar. Ayúdenme a hacer la tarea. Saquemos lo bueno, porque a lo mejor yo estoy muy influenciado. No, no, tanto no. Pero ahí, si lo permite, les damos el audio completo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué riesgo se enfrenta a México al prestar tanto dinero? Si Estados Unidos entra en problemas económicos y no puede pagar, México podría enfrentarse a serias dificultades. Además, si el dólar se devalúa, los pagos que recibía México podría valer mucho menos. ¿Qué significa esto para México? El principal riesgo es que el valor del dólar podría caer, reduciendo el valor real de los pagos. Y si Estados Unidos no puede cumplir con sus obligaciones, México podría tener problemas para recuperar el dinero prestado. Es un juego peligroso. En el peor de los caos, una crisis grave en Estados Unidos podría tener consecuencias globales. No solo afectaría a México, sino a toda la economía mundial. Si en este gráfico verás el déficit gubernamental de Estados Unidos. De todo esto es que cada año el déficit sigue acumulándose y el gobierno se presta más y más dinero. Si el país empieza a acumular un déficit muy grande, el país va a tener que declarar bankroll. Esto es algo que ha pasado muchas veces en la historia. Estamos hablando de un escenario que podría tener percusiones muy amplias. Para protegerse, México ha tomado algunas medidas inteligentes. Recientemente vendió un millón de dólares de sus reservas y los intercambió por oro. Esta estrategia es para evitar que el valor de las reservas se derrumbe si el dólar se devalúa. Al acumular oro, México asegura que sus reservas mantengan su valor, incluso en tiempos de inestabilidad económica. Una jugada maestra para protegerse de las sorpresas que pueda traer el futuro. El precio del oro alcanzó hoy un nuevo máximo histórico, cerca de los 2.354 dólares por onza, impulsado por los riesgos geopolíticos, las dudas sobre la política monetaria y las compras de los grandes bancos centrales. El metal dorado, considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre, ha tocado los 2.353.95 dólares por onza, según datos de Bloomberg, aunque después ha retrocedido hasta los 2.327 dólares. El precio del oro ha marcado varios máximos consecutivos en las últimas semanas. En resumen, la relación económica entre Estados Unidos y México es crucial y llena de riesgos. Mientras México busca protegerse de la botalidad del dólar, el futuro de esta relación dependerá de cómo ambos países manejen sus economías en los próximos años. ¿Qué opinas de la situación? ¿Crees que México debería seguir prestando dinero a Estados Unidos? Déjanos tus opiniones en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis y noticias económicas.